Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día voy a compartir con ustedes una solución para mejorar el seteo de ecualización y retardo etcétera en un equipo frontal de música para el auto, en este caso funciona sólo para Pioneer, no sé si funcionará para otros productos, este producto también viene en sistema 5.1 Pioneer para ajustar al retardo en los parlantes en nuestro sistema hogareño, me lo compré por ebay, en mi vehículo tengo un sistema Pioneer y además luego voy a hacer un upgrade a la radio del auto, también una Pioneer porque estoy interesado, los nuevos modelos de Pioneer soportan el formato de música FLAC, el actual no lo tiene, lo tengo conectado con un iPod, voy a hacer un review cuando me llegue, bueno este es el micrófono, el CD-MC20 y este micrófono se conecta a la entrada de la radio para que la radio haga los cálculos por uno y elija el mejor audio posible, si es que tiene un sistema homesteader en la casa Pioneer es muy probable que haya venido con este micrófono y no necesitarían comprar uno, si es que tiene una radio para el auto Pioneer, como les digo no sé si en otros sistemas como Kenwood etcétera vendrá este micrófono, se coloca en el lugar que queremos escuchar el audio de la mejor manera, en un auto hay distintas posiciones, hay personas que prefieren colocarlo al medio del auto para que todos los pasajeros escuchen los mismos retardos, escuche bien la música pero hay personas que prefieren colocarlo en la cabecera del piloto para que como es el piloto el que maneja, el dueño del auto escuche mejor, la ventaja de este ajuste especialmente para el piloto es que hace que la música parezca que viene del frente de uno y no desde la consola central, ahora vamos a ir al auto y les voy a mostrar cómo se aplica, como les digo funcionan casi todos los modelos de radios Pioneer, tienen un manual que se llama auto EQ y para el auto EQ necesitan este parlante, así que ahora vamos para el auto y les muestro, como pueden ver ya estoy en el auto, lo importante aquí para hacer esta conexión es ir al menú y deshabilitar todas las entradas, luego ir al menú otra vez, ir a la sección de sistema y aquí en una parte del menú dice auto EQ measurement, que quiere decir medición automática de ecualización, si lo traducimos en español y como pueden ver nos da un mensaje, es aquí donde se conecta, en este caso la entrada del micrófono del AUX, en algunos casos en las pantallas que son desmontables, detrás de la pantalla hay un lugar especial, es importante que para habilitar esto, tener el motor del auto prendido, salir del vehículo pueden colocar, si quieren que lo ecualice hacia el centro del vehículo, lo pueden colocar aquí y aquí sin embargo yo lo voy a colocar en la parte de la cabecera del auto, ahí más o menos donde va mi cabeza y después tienen que presionar START, salir del vehículo y cerrar la puerta como ven tenemos una cuenta regresiva ya terminó de hacer todas las medidas, se demoró como dos minutos y medio sin embargo no lo filmé pero estuve bastante tiempo tratando de hacer que funcionara me arrojaba errores a cada rato, finalmente hice este entuerto para dejar el parlante en la posición de la altura de la cabeza, incluso tuve tantos errores que me aburrí, me fui a almorzar, volví y a la primera lo hice y salió todo perfecto ahora como resultado pueden ver que ahí dice auto EQ, por lo tanto ya el ecualizador no se puede mover pero sentado aquí en el lugar del piloto, se escucha increíble yo creo que a lo mejor con paciencia uno lo puede hacer a mano pero esto es bastante cómodo bueno, en resumen es, ¿vale la pena gastarse 20 dólares en un micrófono? por lo menos para mí la respuesta es sí y lamentablemente no pude hacer muchas pruebas de audio porque no tengo un equipo excelente para hacer las grabaciones para que pudieran ver el antes y el después y por otro lado si subo videos con música que escucho, Google no me deja publicar el video porque tiene derechos de autor por lo tanto lamentablemente habrá que creerme, se escucha bien ahora, ¿vale la pena para una sola vez? a lo mejor no, a lo mejor tienes voz en oído y basta con sentarse en el auto y empezar a apretar botones hasta que llegues a una configuración que te agrade sin embargo yo quise tirarme a la piscina porque la radio nueva que me voy a comprar que es la Pioneer 4200 Next tiene ciertas cosas que se les puede sacar provecho en términos de calidad de audio en donde este micrófono es importante tenerlo no es esencial como digo, uno puede pasarse más tiempo dentro del auto tratando de ajustar lo que uno guste sin embargo con esto después de dos minutos y medio el auto queda con la ecualización mucho mejor que la que logré yo a mano eso es, espero que este video les haya gustado los que están preguntando se lo compré en Ebay el modelo CD MC20 para las radios Pioneer cuesta alrededor de 20 dólares si les gustó el video denle like, compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad